Hola, buenas tardes, los saludo desde la Alcaldía de Bucaramanga, precisamente para contarles que estos dineros, que podrían ser el nuevo descuento del impuesto de valorización, no obedecen a recursos nacionales a través de los ministerios, sino a un nuevo reajuste en el presupuesto municipal. Veamos cuál sería la propuesta. La Alcaldía Municipal aspira a superar el 40 y 50% de descuento en esta contribución que pretende financiar obras como el intercambiador vial del Mesón de los Búcaros, el DNO Mundo, proyectos de infraestructura en la avenida Quebrada Seca con Carrera 15 y la solución vial Oriente Occidente en la calles 54 y 56. Efectivamente estamos revisando y hasta cuánto podemos nosotros proyectar un descuento por pronto pago siempre y cuando se mantenga el equilibrio y la sostenibilidad financiera del proyecto. De acuerdo a los 236 mil millones que deben recaudarse por el pago de este impuesto, así avanza el pago de los contribuyentes. Fecha en proceso de pago, están aproximadamente 20 mil 436 facturas, de las cuales un 10% que equivale aproximadamente a 2 mil 436 se fueron por el pago de abonos, porque en el descuento del 15% se les había dado la oportunidad a las personas que fueran abondando y que si a la fecha del 30 de junio, que es la fecha límite de pago, ya habían pagado la totalidad de la contribución, estarían listas para el descuento del 15%. El acuerdo ya establecido es un descuento del 15% hasta el mes de junio. Aunque aún se espera la respuesta a este estudio y también la respuesta del gobierno nacional en cuanto a cuál sería su contribución para que los ciudadanos de la capital santandarina no tengan que hacer el pago total del dinero que serían cerca de 236 mil millones de pesos, aún así los contribuyentes de la capital santandarina se han acercado a solicitar su recibo para hacer, para pagar esta obligación. Información que se origina desde el centro de Bucaramanga para Oriente Noticias, Nathalie Ramos.